Hola mi gente hermosa, bienvenidos a mi canal, yo soy la Doctora Voz y esta es la temporada 3 de la Doctora Voz. Este canal existe desde el 2016, donde yo comencé en esta aventura sin saber lo que me esperaba. Yo tengo un doctorado de la Universidad de Cincinnati especializado en la pedagogía vocal, donde tuve la oportunidad de no solamente aprender cierto estilo en específico, pero aprendí a trabajar con estudiantes de teatro musical, música contemporánea y música clásica. Llevo ya 10 años trabajando para universidades como Emory University y Belmont University en Nashville, Tennessee. Pero les tengo noticias, la Doctora Voz vino para quedarse, pues he decidido dedicarme 100% a los medios sociales y esto lo decidí este año. Yo nunca me he dedicado 100% a los medios sociales porque siempre he trabajado en la universidad, pero he sentido un llamado muy fuerte a conectar con ustedes y seguirlos sirviendo de la mejor manera que yo pueda. ¿Qué viene para esta temporada 3? Bueno, videos con reacciones, como los han estado viendo frecuentemente. Van a haber clases de canto que voy a estar trabajando próximamente en poder subir y cursos. Voy a comenzar a hacer cursos de canto para que todos ustedes se puedan beneficiar y puedan trabajar su voz de principio a fin, sin interrupción y sin anuncios. Así que si te interesa cualquiera de estas cosas, quédate conectado a mi canal, suscríbete y dale a la campanita para que te diga cuando suba un video nuevo. Bienvenido y los quiero muchísimo chicos. Vine para quedarme. Bye. ¡Gracias por ver el video!